A partir de las 14 horas, donde justamente va a haber una gran barrileteada, donde Pablo ha estado preparando también algunos juegos lúdicos realmente muy interesantes. Y bueno, vamos a estar cerrando aproximadamente 4 y media de la tarde, 5, vamos a ver cómo viene el clima, con una banda de cumbia local, que es la XM, que bueno, creo que es la primera vez que se va a estar presentando en un evento así público. Son chicos de aquí de San Salvador que ya han estado los boliches, han estado por allí en otras fiestas, pero en un espectáculo público al aire libre, abierto, es la primera vez. Así que los invitamos a todos, que se acerquen con el mate, con el sillón, también para disfrutar, para que los chicos jueguen, se diviertan y disfrutan de este grupo musical. Marcelo, en cuanto a la barrileteada que han organizado, ¿irán a hacer alguna selección? ¿O no es simplemente que los chicos vayan a participar con las familias y puedan compartir una actividad allí? ¿Tienen que construirlo en un lugar o no? Pablo. Sí, básicamente la idea, que ahora vamos a estar dando a conocer por los medios, la idea es que se traigan los materiales y se lo arme allí. Va a haber a lo que es todo el largo del predio. Bueno, vamos primero a mirar cómo amanece el viento ese día, ¿no es cierto? Vamos a estar poniendo diferentes banderines y vamos a realizar algo similar a una inscripción para que el padre y el chico, el chico y el hermano, o los chicos, se acerquen y armen el barrilete allí. La idea es que lo armen y lo hagan volar ahí en el predio. Y no se va a estar eligiendo un barrilete, sino que la idea es que participe, que se participe con la familia y si entre todos los chicos que vayan a armar su barrilete se haga algún sorteo, ¿no es cierto? Por allí esa va a ser la modalidad para que todos se animen, para que vaya el chico con su papi, con su hermano y puedan armar el barrilete ahí en el predio. Así que ya vamos haciendo la invitación para que se vayan llevando las cañitas, el piolín, papel de barrilete o bolsa para armarlo en el predio, disfrutar de una tarde y bueno. Y después los diferentes juegos que va a haber, diferentes actividades culturales y educativas, ¿no es cierto? Que hemos estado preparando muchos juegos, ampliando los juegos que ya hay, que se han hecho otros años para que los chicos vayan rotando, pasando por estos diferentes juegos y estén una tarde muy entretenida, ¿no es cierto? Y la pasen lindo en este último día de vacaciones que por lo que vienen las condiciones climáticas apunta para ser un día muy lindo. Y vamos a tener presente durante el domingo una actividad donde se promueve la educación vial vienen con distintas pistas, con un trabajo muy lindo, creo que van a estar regalando y sorteando cascos para las bicicletas, o sea que se suma también a esta actividad.